Sin fuerzas, sin ganas de seguir Yo pensando que este mundo no es para mí Sabiendo que lo correcto no es así No creyendo en este cuento con final feliz Pero todo cambiará La tormenta escampará Porque en esta vida Todo puede pasar Y despertar, sentir, bailar Sin miedo sobre el que dirán Ya nada importará El miedo que no habrá Romper con todo y regalarme un beso Y dedicarme un te quiero Es hora de ser fuerte, libre Ya no hay vuelta atrás Romper con todo y regalarme un beso Y dedicarme un te quiero Es hora de pensar en mí Solamente en mí Cada día un reto para mí Confiando mantenerme de nuevo en el ring Pero todo cambiará La tormenta escampará Porque en esta vida Todo puede pasar Y despertar, sentir, bailar Sin miedo sobre el que dirán Ya nada importará Ya nada importará El miedo quedó atrás Recuerda que yo soy guerrera Y llegar hasta donde quiera Y llegar hasta donde quiera Es hora de ser fuerte, libre Ya no hay vuelta atrás Romper con todo y regalarme un beso Y dedicarme un te quiero Es hora de ser fuerte, libre Ya no hay vuelta atrás Romper con todo y regalarme un beso Y dedicarme un te quiero Es hora de pensar en mí Solamente en mí Recuerda que yo soy guerrera Y llegar hasta donde quiera ¡Histos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!